Hola, ¿cómo están? Bueno, esto hace parte de una serie de videos y de contenido que he hecho alrededor del peso y de los mitos que hay alrededor del control del peso y de la comunicación que hay en redes sociales acerca de esto. Y vamos a hablar de este tema que me encanta y es el tema de las calorías. Entonces, ¿las calorías importan o las calorías no importan? Las calorías no importan para el proceso de pérdida de peso, es cierto, y las calorías sí importan para el proceso de pérdida de peso, también es cierto. Entonces, aquí como vemos en las redes sociales, como el manejo de la comunicación y como dependiendo del contexto, siempre encontramos verdades. El tema es que estas verdades en las redes sociales se vuelven absolutas y bueno, eso a la final termina confundiéndonos. Entonces, les voy a explicar en este contexto y en función del peso, cuándo no importan las calorías y cuándo sí importan las calorías. ¿Cuándo no importan las calorías? Si eres una persona que está buscando mejorar su estilo de vida, vienes de un estilo de vida, digamos que bastante malo, comes alimentos ultraprocesados, no haces actividad física, te hidratas con bebidas gaseosas, comes bastantes carbohidratos simples, provenientes de productos de panadería, comes muy pocos vegetales, muy poca fibra, te hidratas muy poco, no sé si actividad física, creo que ya lo mencioné. Bueno, todo esto, si tienes un estilo de vida saludable muy malo, solamente con hacer algunos pequeños cambios en nutrición y alimentación, como por ejemplo, involucrar más vegetales, comer más grasas saludables, hacer actividad física, hidratarte, dormir muy bien, bajar los niveles de estrés, todo esto se va a ver reflejado en un ambiente hormonal un poco mejor para tu organismo y va a hacer que bajes de peso, sin necesidad de que tengas que contar ninguna clase de calorías. El tema con las calorías y toda la tendencia de las calorías no importa, es porque dentro de la industria de alimentos se crearon muchos alimentos aparentemente mejores porque eran bajos en calorías, entonces las personas dicen, ah, esto es más saludable porque es sin calorías o bajo en calorías, entonces se creó este contexto en que las calorías eran lo más importante en el proceso de pérdida y esto realmente no es así, si no hay un ambiente hormonal adecuado, si no, esto no está, el proceso de pérdida de peso no está en función de cuidar tu salud, pues de nada te sirve comprar alimentos de este tipo, ultraprocesados, pero sin calorías. Entonces en este contexto, si estás buscando simplemente mejorar tu salud, sentirte mejor, más vital y como consecuencia vas a bajar de peso. ¿Qué pasa acá? Vas a bajar de peso, mucho o poco, dependiendo de qué tan drástico sea el cambio. Si tú tienes unos muy, muy, muy malos hábitos y vas a pasarte unos muy, muy, muy buenos hábitos de la noche a la mañana, pues realmente tu cuerpo va a reaccionar realmente rápido y puede que pierdas bastante peso en un corto tiempo. Pero así mismo te puedes estancar porque este proceso no ha sido estructurado y no lleva, digamos que una estructura del proceso de pérdida como tal. Vas a ver una como consecuencia del proceso de pérdida de peso, pero puede que así mismo rápidamente te estanques. En este escenario no importan las calorías. Cuando sí importan las calorías, cuando tú vienes adaptando un estilo de vida saludable, seguramente empezaste así, bajaste de un tiempo de peso y continuaste con un estilo de vida saludable, sintiéndote muy bien, sintiéndote vital, etc., etc., pero te diste cuenta que seguir comiendo alimentos naturales, comida real, hidratándote bien, haciendo ejercicio, dejó de dar resultados. Hay un post que hice hace poco que se llama Un estilo de vida saludable no es suficiente, que lo pueden leer, donde explico esto, más o menos, que estoy diciendo. El cuerpo se adapta a todo lo que le demos, entonces seguramente va a generar una adaptación. Y es ahí donde las calorías y la adecuación energética sí es importante. Una persona que quiera, por ejemplo, cambiar su composición corporal, desarrollar masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, verse de una forma específica, sí necesita un conteo energético puntual. Una persona que esté estancada necesita un conteo energético puntual. No solamente se trata de restringirse, porque en muchos escenarios restringirse más también genera o evita que bajes de peso. Entonces, en ese escenario, las calorías sí importan. Entonces, con este mensaje solamente quiero decirles que en nutrición no todo es blanco y negro, porque lamentablemente nosotros los seres humanos somos muy complejos y somos organismos adaptativos al entorno. Entonces, todo juega un papel muy importante en la respuesta, ya sea hormonal o física, de nuestro cuerpo. Entonces, que tú bajes de peso va a depender de la actividad física que hagas, de la edad que tengas, del ambiente hormonal que tengas, de la masa muscular que tengas, con la que partas, de cuánto tiempo vienes atrás haciendo dieta y restricción, de tu genética, de si tomas suplementos o no. Hay muchas variables que entran a jugar para que tú sigas bajando de peso. Entonces, decir en términos generales que las calorías no importan, es cierto y no es cierto. Y decir en términos generales que las calorías sí importan, es cierto y no es cierto. Todo depende del contexto. Entonces, eso se los quería aclarar en pro de una comunicación más informativa y menos confusa en redes sociales. Que tengan un bonito día, chachau, y espero que les haya servido la información. ¡Gracias!